La insulación La insulación es súper importante, sobre todo en estas paredes que están... ...puesta más al frío, paredes exteriores. Es de la forma correcta que se tiene que hacer. Por eso les recomiendo siempre usar la insulación en tuberías de PEX. Y eso. Vamos a darle. ¿Y la insulación se pone después de correr las tuberías? ¿No antes? De la forma que usted se le... ...se piense que se le haga la vida más fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!